El 95% de los profesionales que me ayudan en la investigación, que además yo los invito para cada caso, no es un equipo fijo, la mayoría son no creyentes. Pero algunos cuando sienten que tocan, por ejemplo, ver por el microscopio un tejido de carne y saber que esto procede de un pedazo de pan, los impresiona honestamente. Y eso es lo que les plantea la posibilidad de que más allá de esta naturaleza que tocamos, pensamos y medimos, hay una naturaleza espiritual. Entonces, ¿por qué suceden estos fenómenos? A pesar de que también 85% de la población mundial dice que cree en un Dios, muchos se lo construyen a su modo. Yo lo he ignorado totalmente a Dios hasta los 44 años. Voy a otros ambientes y dice que creen en un Dios, pero a veces son dioses que están en una bola de cristal, que están en unos muñecos que ellos compran. Y a mí me parece que cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está hablando de un camino, que lo hace el Hijo de Dios, pero nosotros nos inventamos. Con todo respeto le digo que a Maradona le han hecho una capilla en Buenos Aires, porque es el Dios del fútbol, y lo veneran y tiene muchas cosas. También a veces somos ingenuos y nos confundimos, por eso también nos decepcionamos, cuando estamos confiando en las cosas que nosotros construimos. A mí me parece que estos eventos tan poderosos, al menos a los que hacemos referencia, te están demostrando de que un Dios existe y que se está manifestando. Entonces, si Él me dice, yo te he dejado un mandamiento, que es el del amor, nosotros evitaríamos muchos problemas si tuviéramos más consideración por el prójimo. Yo he estado en lugares, en países donde gastan tanto en armamento, pero salgo a los alrededores de la ciudad y hay niños desnutridos, no tienen hospitales, no tienen clínicas. Entonces, a mí me parece, el lóbulo prefrontal inteligente del hombre que nos capacita para calificarnos, el hombre sapiens sapiens, doblemente sabio. ¿Dónde está esta inteligencia si prefiere comprar armas para destruir, que a veces tampoco utiliza? Hay un país que ha comprado tanto armamento para su país, ha comprado aviones, y no tiene los pilotos para manejar esos aviones. Pero tiene a sus niños muriéndose de hambre. Entonces, estas son las contradicciones. Que la enseñanza es esa, descubre el espíritu, descubre un Dios que te ha dado un mandamiento, que se amen. Mire que Dios no ha dicho, hazte poderoso, fuerte, hazte doctor, ha dicho, ama. Porque el que ama va a hacer las cosas de otra manera. Y entendemos tan mal tanto el espíritu o lo espiritual como el amor, porque el amor nos lo pintan y lo siguen pintando simplemente y lo encierran solo en la parte romántica, ¿cierto? El eros, etc. Y a veces se nos olvida todo lo demás que existe alrededor del amor. Y lo espiritual, también a veces nos lo encierran solamente en la oración y en actos específicos en donde callamos la mente o callamos, no sé, los sentimientos y se nos olvida que también puede ser acción lo espiritual, doctor. Cuando al principio le hablaba de que si nosotros cultiváramos, por ejemplo, el buen canto, la puesta, la solidaridad. En todas nuestras zonas hay un anciano, una anciana que vive sola y que con dificultad va al mercado. ¿Por qué yo no le toco la puerta y le digo cada que vaya al mercado yo la llevo? Y esas cosas existen. Solamente que también nosotros hacemos mucho énfasis y en este sentido los medios de comunicación podrían aportar mucho. Ponderando las partes bellas y positivas que están sucediendo en la sociedad. No es la mayoría la violenta, no es la mayoría la desadaptada. Incluso yo en este libro de Cuando la palabra sana hago un planteamiento muy delicado al científico, a los profesores de ciencias de la salud. Se va a sorprender de este dato. Hablando de ciencias de la salud mental, se han escrito un millón doscientos mil artículos sobre la depresión y mil cien sobre la felicidad. Se han escrito más de cincuenta y cinco mil sobre el miedo, el terror y solamente unos trescientos sobre el equilibrio, el coraje, la valentía. Entonces estamos haciendo de las ciencias de la salud, ciencias de la enfermedad. De la enfermedad, exacto. Y resulta curioso que en el siglo XXI estemos tan perdidos. Nosotros los que estamos diciendo mira de qué universidades yo vengo. Pero nos comportamos de manera muy rudimentaria sin darnos cuenta que estamos favoreciendo todo un sector que ya se ha estudiado, que es necesario estudiar, pero que hay que ofrecer a la sociedad nuevos paradigmas. Por eso yo me alegro de su programa, de su canal, que tengan espacios también para estas cosas que a la gente solo le pueden hacer bien. Hacerles pensar que el mundo es más bonito de lo que no nos están pintando otros. ¿A qué debemos renunciar o sacrificar? Porque así es como se ve. Y se lo pregunto de esta manera. Cuando decidimos optar por regresar y recuperar esa parte espiritual, porque saldríamos tanto de contexto si empezamos o pensamos eso a lo mejor, saldríamos de contexto si yo me enfoco más en esa parte espiritual y no le doy importancia a mi título, a mi puesto, a mi dinero, a mis pertenencias, sino que regreso a la persona la gente me va a ver raro, me voy a sentir excluido. Esto podría generar mucho miedo a la gente y por eso mejor se mantienen en el común denominador. A mí me ha gustado siempre la filosofía griega. Los griegos querían ser viejos muy pronto porque decían que la vejez estaba asociada a la sabiduría. Y a mí me gusta también tener esta edad que a una persona le equilibra mucho más. Yo pienso que es ingenuo ir a extremos. No es que porque esto falta hoy dejo todo para esto. Ayer comentaba en una conferencia mía que los rasgos de personalidad si nosotros los dividimos para estudiar son más de 6.000. Entonces tenemos tantos rasgos y cada rasgo tiene su lugar. A usted le puede gustar hoy comer un langostino y mañana carne pero no por eso va a decir no, es que desde ahora como hay colesterol yo no quiero nada de eso. No tenemos que ser. Yo creo que el hombre es cuerpo, es alma espiritual, su cuerpo tiene tantos requisitos, su espíritu igual, que le demos lugar a cada una de esas formas. Entonces yo creo que nadie tiene que tener temor de nada si trabaja en armonía. Por eso hay algo que ya en la naturaleza biológica existe y es una ley, es la ley de la homeostasis. El organismo de por sí tiene todo su equilibrio, el cosmos tiene su equilibrio, cuando un satélite sale o entra tiene que hacerlo dentro de una armonía porque entonces va a encontrar la respuesta adecuada. Los desequilibrios los hacemos nosotros porque nos estamos volviendo personas muy acríticas. Estamos dejando que creemos que el político es el responsable de la nación, que el cura es el responsable de la iglesia. Todos nosotros somos parte de este mundo y si nosotros queremos un mundo mejor, cada uno tiene que despertarse mañana y decir ¿y qué voy a hacer yo por este mundo mejor? En mi persona, en mi casa, en mi trabajo. Por eso insisto en la importancia de la familia porque de ahí sale el ciudadano que mañana va a ser el papa, que mañana va a ser el presidente de un país, que mañana va a ser el profesional que está en su condición pero por eso hay que prepararnos con las mejores instancias y a mí me gusta una pregunta que le hicieron a mi mamá. ¿Cómo he educado bien a sus hijos? Yo he orado mucho y los he amado mucho. Parece una linda respuesta. No es la pedagogía, no es la complicada cosa. Ámalo, confía en Dios, haz bien las cosas y las cosas van a caminar. El mundo ha caminado mucho sin PhD, sin maestría, sin tantas cosas tan complicadas. Doctor, para ir concluyendo tenemos un minutito. ¿Qué le quisiera usted decir a Guatemala con el poco tiempo que lleva aquí con nosotros lo que nos ha conocido, lo que le han contado, con la experiencia también que usted ha tenido del mundo entero y la problemática que en cada país puede ser muy particular pero a la vez en el globo terráqueo es general? ¿Qué le gustaría decirnos a nosotros? ¿Qué mensaje le gustaría dejarnos? Para mí Guatemala es Guatebuena. Gracias. Para mí también. Se ha convertido en un punto de referencia muy importante. Yo he estado centrando mi trabajo mucho en Panamá, en El Salvador y desde que conocí su país, gracias a Dios me ha puesto las personas adecuadas para poder trabajar y estamos creando un movimiento también con ayuda de muchos profesionales, también de autoridades de la iglesia y de mucha gente entusiasta que está queriendo hacer un punto de referencia internacional para hablar de valores y de hecho para el próximo año para octubre un congreso internacional mundial que hacemos sobre diálogos entre la ciencia y estos valores interiores hemos decidido hacerlo en Guatemala la última semana y van a tener una participación por los medios al menos de 400 millones de personas. ¡Qué maravilla! Entonces, si nos hemos animado es porque su país es una referencia importante, creo que es una semilla que va a dar muchos frutos y su perfume tiene que cubrir el mundo y me alegra que nazca en Guatemala esa semilla. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por compartir con nosotros hoy. Es su casa, la próxima vez que venga aquí a Guatemala por favor visítenos doctor, es una invitación abierta perenne para usted. Que Dios lo bendiga, gracias. Igualmente, gracias. Y nosotros así concluimos hoy un show con Tuti y yo creo que mejor lo dejo ahí para que usted se quede en su corazón reflexionando y ojalá saque cosas muy lindas para su vida y para nuestra Guatemala y para el mundo entero por supuesto. Un besito y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Guatevisión presentó Guatevisión presentó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!